Y además, la presidenta electa Claudia Sheinbaum designó como próximo titular del IMSS Bienestar a Alejandro Svarch Pérez, actual director de la COFEPRIS. El médico cirujano, egresado de la UNAM, será el responsable de conducir los trabajos de una de las instituciones de salud más importantes de México. Él se comprometió a trabajar para materializar la cobertura universal de los sistemas de salud. Él es actualmente director de COFEPRIS y le he pedido que se incorpore como director del IMSS Bienestar. Ustedes saben que es la institución, una de las instituciones de salud más importantes del Estado mexicano. El IMSS Bienestar representa una nueva visión del sector salud, donde la atención sanitaria es un derecho y no una mercancía. Cada hospital, cada unidad, cada consultorio de esta institución es un lugar donde todas y todos somos bienvenidos.